La verdad es que es un fin de semana fantástico, no solamente por el rato de bici, que también, que nos ha hecho un tiempo estupendo, hemos ido al puerto de Cotos y de Mancura, que no está nada mal para empezar, no solamente ha sido ese rato de bici, sino esos momentos que hemos tenido después de la comida, después de la cena, que han sido maravillosos. Los he visto bastante bien, lo importante sobre todo porque van a ser 7 días con un montón de kilómetros y lo importante sobre todo es saber rodar bien en grupo, es decir, saber ir bien en paralelo, en qué zona se quiere, en fila de uno y sobre todo eso, hacer equipo para que podamos avanzar el equipo junto durante todo el recorrido. Es un desafío, ¿no?, con Quirón Salud, con Silvestre y, bueno, una pandilla reunida que somos 10 o 8 personas dando ciclismo y la verdad es que me gustaría llegar a ese desafío y conseguir el reto. Tiene una pinta fenomenal porque los chicos son fabulosos y muy divertidos y la verdad es que nos van a ayudar a llegar a todos los hospitales del grupo. Pues nada, chicos y chicas, nos vemos en el desafío y nada, los que no hayáis venido a verlo, estáis con nosotros y ya vemos que empujáis desde casa.